Aquí en Rincón de Tamayo Aquí en Rincón de Tamayo A qué mujer tan hermosa que se cruza en mi camino Ni duda caben mis males, que son cosas del destino Estoy tan enamorado que sin ella pues no vivo Por eso vengo a pedirle a que se venga conmigo Le pido a San Bartolito que me conceda el milagro De que esta mujer tan linda la tenga siempre a mi lado De que esa mujer tan linda la tenga siempre a mi lado De todas las mujercitas, que conocieron esas tierras A quien tamaño encontrar, que toditas son muy bellas Y me tocó la más linda, gracias a este milagro Que me hizo San Bartolito, pues ya la tengo a mi lado El 24 de agosto, voy a estar aquí en su templo Dando yo mi testimonio, por el milagro que ha hecho Ay la 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 la, ay la 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 Dando yo mi testimonio, por el milagro que ha hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!